Queremos extender un saludo muy especial a toda la comunidad del municipio de Coromoro presente en esta solemnidad, en esta conmemoración de los 204 años del fusilamiento de nuestra heroína María Antonia Santos Plata. Ha sido costumbre de esta administración municipal no dejar pasar desapercibida esta fecha tan importante. Como bien lo dice por ahí, un renglón de nuestro hípido, tu tesoro es la industria heroína y es lo que queremos transmitir como administración municipal y como primera autoridad de este municipio. Dejarle ese legado a las nuevas generaciones, a ustedes, a todos ustedes jóvenes, niños, para que este mensaje se repique cada 28 de junio como homenaje a las personas que derramaron su sangre por la libertad de nuestra patria. El llamado de hoy es a que investiguemos nuestra historia, a que conozcamos el significado de nuestras fechas patrias y especialmente el significado de esta conmemoración en la mañana de hoy. Al detener a Antonia Ciudad, bajo el azul pavio del cielo, vio que el señor Kunil de la miraba y asco sintió del miserable suelo. Y con voz radiante que brimó en el aire al verdugo garido dispuesta estoy, ya que el imbécil, malhechor cojarte, hizo pedazos la diosa de hoy. Aunque yo no soy cantante, voy a conformar un coro para cantarles los versos a este bello coromoro.